Hola chicos, hola chicas, señoras, señores, niños y niñas, bienvenido una vez más a esta tubertita, la tubertita de Guille. Nada, hoy tengo una sorpresita para ustedes, vamos a hacer unas germinaciones en semilleros, en semilleros normales que me han regalado uno y quiero probarlo. Y en semilleros de reciclaje, como yo siempre hago en casita con cosas de reciclaje, vamos a hacer una sorpresita para todo el público de ustedes. Vamos a germinar varios productos y si quieres verlos hasta el final del video os podéis quedar, no hay ningún problemita. Gracias a ustedes, a los suscriptores que están ahí siempre, gracias a mi gente que siempre está ahí mirando lo que yo hago y gracias a toda esa gente que le da un like. Y todavía, si estás a tiempo, si quieres suscribirte, te puedes suscribir aquí debajo, darle un like si te ha gustado y lo que quiera, como siempre les digo, nada, empezamos. Bueno, hoy vamos a poner en semillero, unas semillitas que me han fracasado un poquito, me han fracasado el pimiento peperón italiano y el mojo, el pimiento canario. De todas maneras, de estas tengo una y de estas tengo otras, pero quiero tener una, dos o tres más y las que me sobren, pues las regalaré seguro. De sandía, tengo dos de sandía ahí, pero quiero comprobar a ver qué tal salen ahora con otro sustrato que tengo. Si me salen mejor que las que tengo, pues las cambiaré. Y aquí unos tomatitos cherry y me quiero quedar con una o dos más. De ahí tengo dos, pero me quiero quedar con una o dos más y quiero regalar el resto. Bueno, como siempre les he dicho, un buen sustrato, que esté sueltito, rico en vitaminas. ¿Vale? Les he dicho en otros vídeos cómo tienen que ser sustrato para semillero. ¿De acuerdo? Tiene perlita, humo de nombril, tiene orgánico y demás, y tiene buena proteína. ¿De acuerdo? Vamos a sembrar hoy pimienta picona aquí en este semillero. Vamos a hacer sandía por aquí. Aquí pimiento peperón italiano. Y aquí unos tomatitos cherry. Y luego vamos a germinar también una de calabaza pequeña, una de melón, una planta de girasol, pero con pipas con sal, y una planta de girasol, pero con pipas sin sal. ¿De acuerdo? Vamos a intentar hacerlo lo más corto posible y que se queden todos como es. Yo como ya yo tengo los semilleros preparados para cortar un poquito el vídeo. Y yo antes de poner la semilla, pues le doy un reguito. Voy a darle un buen riego. Siempre. ¿De acuerdo? Es importante darle un buen riego, luego les explico el por qué. Porque luego cuando pongamos la semilla, le vamos a dar con un fumigador para que no se muevan mucho las semillas. ¿De acuerdo? Vamos a hacer esto y luego vamos al siguiente paso. Bueno, aquí vamos a poner lo que son los pimientos canarios. ¿De acuerdo? Vamos a poner tres semillitas en cada semillero. Sin ningún problema. Vamos a cogerlo. Vamos a aplanarlo un poquito. ¿De acuerdo? Aplanarlo un poquito. Ya que la arena, el sustrato se ha movido mientras hemos regado, es normal que baje un poco. Si el sustrato es bueno y tiene buen drenaje, es normal que baje un poquito. Vamos a sentarlo bien. Lo más rapidito posible para que los vídeos no sean tarlacos. Está bien sentadito. Y vamos a poner nuestras semillitas. Aquí vamos a poner tres. Una, dos y tres. Vamos a poner tres en cada. De pimienta, pimiento rojo canario para hacer unos mojitos muy buenos. Vamos con la sandía. Y la sandía, vamos a poner unas semillitas en cada semillero. Ya con eso tengo suficiente. Sé que van a salir todas porque me salieron la otra vez. Y yo con una sola, suficiente en cada semillero. Y luego miraré cuáles son las mejores y el resto voy a regalarla. Voy a hacer un regalito. ¿De acuerdo? Vamos a hacer ahora el pimiento, pimiento peperón italiano. Vamos a poner tres en cada semillero. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Bueno y ahora vamos con los tomates cherry. Ya está casi todo ya más o menos sembrado. ¿Lo veis? Y ahora vamos con los tomates cherry. Y los tomates cherry las semillas son más pequeñitas. ¿Lo veis? Estas semillas las he conseguido yo. Y la pimienta picona también. Hay algunas que no he podido porque todavía no he podido. No he tenido tiempo. ¿De acuerdo? Vamos a sembrar semates cherry. Tres también. En cada semillero. Bueno, este semillero me lo regaló un amigo y estoy probando a ver qué tal sale todo aquí. Y vamos a empezar a echar el sustratito. Siempre como les digo, el sustratito es espolvoreado por encima. No echar mucho porque como son germinaciones, las germinaciones cuestan en salir si le echas mucho el sustratito. Bueno, echamos un poquitito. Un poquito por aquí. Otro poquitito por allí. Y luego asentamos bien. Asentamos bien. Bien asentaditos. Pero no apretamos mucho. ¿De acuerdo? Vamos a asentar bien en lo que es repartir bien el sustratito que hemos echado. Espolvoreado por encima. Pero no los callamos mucho. Bueno, ya he terminado ya de taparlos todos. Todos tapaditos. Depende de la semilla que plantemos. Depende de la cantidad de expolvoración que echamos. Vale, a las de sandía se le echa un centímetro. Y a las más pequeñas, como las de tomate, cherry y pimiento, se le echa medio centímetro. Suavecito. Repartimos bien. Vale. Y ahora, ¿por qué le eché agua al principio? Porque ahora le voy a echar un riego suave. Un riego suave para que las semillas no se me muevan. Con este fumigador, las semillas no se me van a mover. Si se los echara con una regadora, las semillas se moverían, se espartirían por todo el semillero, se hundirían y es lo que no interesa. ¿De acuerdo? Siempre después de una buena siembra, hay que echar un buen riego. Siempre se los he dicho. ¿De acuerdo? Lo dejemos, mojamos bien todo. Y ya lo tenemos. Este lo tenemos listo y seguimos con el siguiente. Bueno, ahora toca la calabacita pequeña, el melón, todos con su fe, ya acuérdense siempre. Pipas de girasol con sal, tengo tres y pipas de girasol sin sal, ¿de acuerdo? El melón tengo que sacarlo de aquí porque todavía no tengo mis propias semillas. Pipas de calabaza pequeñas, ya son las más pequeñitas que tengo, sí las tengo. Las pipas con sal que se compra en cualquier establecimiento y las de sin sal también, ¿de acuerdo? Aquí tengo los semilleros, los semilleros son reciclables como siempre les he dicho. Mientras más cosas reciclables tenemos en casa mejor y siempre, antes de hacer una siembra, yo siempre le voy a echar un buen riego. ¿De acuerdo? Ya sabéis por qué, porque luego cuando le llevo la semilla no quiero que se me ruede. Bueno, yo he terminado de regarlas todas. Como veis están todas húmedas. ¿De acuerdo? Siempre es importante darle un buen riego para luego darle otra terminación del riego cuando te pongamos la semilla. Empezamos con las pipas de calabaza, las vamos a colocar así de esta manera. En el centro si es preciso. ¿Por qué? Porque quiero que me salgan en el centro. Para cuando lo haga un trasplante las tengo en el centro, sin problema. Vale, seguimos con el melón. En el centro. Acostamos así. Acostarla, no enterrarla, ¿eh? Otro meloncito por aquí. Vamos a ver así, melón. Las pipas son diferentes. Las pipas hay que enterrarlas. Vamos a enterrarlas. Estas son con sal. A esta altura. Enterramos otra. Y enterramos la otra. Y ahora, las que no tienen sal. Una. Otra. Y otras. ¿Por qué he plantado con sal y sin sal? Porque quiero comprobar una cosa. A ver cuál funciona más que otra, ¿sí? Y ahora, como siempre les he dicho, echamos un buen sustratito polvoreado. Siempre espolvoreado. Tampoco llenar tanto el vaso, porque si no, nos va a costar que germine nuestra semilla. Entonces, polvoreado siempre, ¿de acuerdo? Bueno, ya yo tengo ya todo ya preparado para hallar el último riego. Y tiene siempre un buen riego por arriba. ¿De acuerdo? Están todas las semillitas debajo. Y como les he dicho siempre, después de plantar una semilla, un buen riego. Y hay que estar vigilándolo. Día sí, día también. Para que no le falte el agüita. Para que el sustrato no se seque. Si se seca rápido, nos va a costar un poquito que germine. Hay que tenerlo humedecido. Un buen sitio para ponerlo es en la ventana de una cocina. Donde le dé un poquito el sol, pero que no le dé el sol de frente, ni de lleno, ¿vale? Podemos tener un sitio que esté calentito y con bastante humedad. Y así se nos mantiene siempre el sustrato bien humedecido. Y yo tengo ya. Esta ha sido la sorpresita de hoy que les quería mostrar. Un pupurrí de siembra. Todo en semillero. Menos el otro que los tengo en semilleros que me han regalado. Tengo ahí otras cositas plantadas, ¿de acuerdo? Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, que les haya venido bien. Y nada más. Aquí tengo. Ya les iré mostrando cómo va saliendo el tema del girasol. ¿Qué me sale primero? La de con sal o sin sal. Le mostraré el melón. Y les mostraré la calabaza pequeña. Muchas gracias a todos. Bueno, mi gente. Si les ha gustado este video, como les he dicho, les podéis dar un like. Compártelo con los demás para que puedan aprender a sembrar o a germinar. No todo el mundo sabe. También podéis suscribirte a los que no están suscritos a este canal. La vueltita de Guille. Y nada más. Les voy a dar las gracias en varios idiomas porque hay gente que me ve desde el extranjero y de parte del mundo. Les voy a dar las gracias en varios idiomas y aquí tienen un par de ellas. Gracias. Gracias. Thank you. Danke. Merci. Obrigado. So grand. Gracias a todos. Gracias por estar ahí. Y nada. La vueltita de Guille. Cada día más. Cada día somos más. En la familia y espero que les guste todo lo que estamos haciendo. De acuerdo. Gracias a todos. Muy amables. Gracias por estar ahí. Hacemos esta semanita. Hacemos un directo. Gracias. Gracias. Gracias.